Los signos del Zodíaco, más suertudos de este 2023. A continuación, te presento una lista de los signos del Zodíaco que podrían considerarse suertudos. Número 1. Sagitario. Del 22 de noviembre al 21 de diciembre. Planeta regente, Júpiter, conocido como el gran benefactor, es el planeta de la expansión, fortuna y abundancia. Los Sagitarios son optimistas. Aventureros y amantes de la libertad. Esta actitud positiva, combinada con su entusiasmo innato, les permite atraer oportunidades y aventuras. Su naturaleza confiada y su actitud positiva puede atraer la buena suerte. Número 2. Leo. Del 23 de julio al 22 de agosto. Planeta regente, el Sol, que representa vitalidad, creatividad y fuerza. Los leoninos poseen un carisma natural y un aura magnética que suele atraer a la gente hacia ellos. Su confianza y habilidades de liderazgo les permiten estar en el centro de atención, a menudo cosechando las recompensas de sus esfuerzos con reconocimiento y oportunidades. Número 3. Tauro. Del 20 de abril al 20 de mayo. Planeta regente, Venus, que simboliza amor, belleza, arte y comodidad. Características, persistencia, determinación y una fuerte conexión con el mundo material. Aunque pueden ser vistos como obstinados, su tenacidad a menudo les lleva a la estabilidad financiera y a relaciones duraderas, lo que puede ser interpretado como buena suerte. Número 4. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Planetas regentes, Júpiter y Neptuno. Mientras Júpiter aporta expansión y suerte, Neptuno añade un toque de misticismo y conexión espiritual. Características. Los piscianos son soñadores, empáticos y altamente intuitivos. Esta intuición les permite sintonizar oportunidades y sincronicidades que les permiten atraer a la buena suerte. Número 5. Libra. Del 23 de septiembre al 22 de octubre. Planetas regentes, Venus, que representa la armonía, el amor y las relaciones. Características. Los librianos tienen un sentido innato de equilibrio y justicia. Son diplomáticos y tienden a llevarse bien con casi todos. Esta habilidad para establecer conexiones y su innata gracia les abren puertas en diversas situaciones. Número 6. Aries. Del 21 de marzo al 19 de abril. Planeta regente, Marte, el planeta de la acción, la energía y el coraje. Características. Aries es audaz, valiente y siempre está listo para emprender nuevos desafíos. Esta disposición proactiva a menudo les lleva a estar en el lugar correcto en el momento adecuado, capturando oportunidades antes que otros. Número 7. Virgo. Del 23 de agosto al 22 de septiembre. Los virgos son meticulosos y tienen un ojo agudo para el detalle. Esta capacidad de observación, combinada con su naturaleza práctica, les permite planificar y evitar posibles obstáculos, lo que a menudo es visto como una previsión afortunada. Número 8. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Con una mente innovadora y visionaria, Acuario tiende a estar siempre un paso adelante del resto. Su capacidad para anticipar tendencias y cambios les da una ventaja, lo que puede interpretarse como estar tocados por la suerte. Cada signo del Zodíaco tiene sus propias fortalezas, y lo que puede ser considerado suerte para uno, podría no serlo para otro. La interpretación astrológica es multifacética y depende de muchos factores más allá del signo solar. Hasta la próxima.